¡Fraigamente va a ingresando! ¡Fraigamente va a ingresando! ¡Fraigamente va a ingresar su tercera salida! ¡Es un reto del maricentón! ¡Pablo Kahn! ¡Pablo Condenares! ¡Gracias! ¡Pérez! ¡Puede! ¡Pandela! ¡Pamuela! ¡Pamuela! ¡Evastien Ramírez de Beníbal! ¡Santo Cristo! ¡Franquín! ¡Campio! ¡Inuma! ¡Rodríguez de Lara! ¡Modelita! ¡Quini! ¡RVV! ¡De Lara! ¡Amería Key y Galería Chirna! ¡Presenta que se turba! ¡Con Panadón! ¡Dartín Darmey Globo Adicción! ¡Tarí de Viento! ¡Señor de Tala! ¡Lasera! ¡Waiko! 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 ¡Es un balento lluvio! ¡Era para Pabalón! ¡Pabalón! ¡Con Maricentón! ¡Franquín! 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 ¡Franquín ¡Ajúen! ¡Y ahora ya lo esperéis! ¡Fans de la derecha! ¡Emmanuel Villarón! ¡Puñado! ¡Renco pero seguro! ¿Quién está a la mesa? Puede ser que usted está casado, o no puede gustar fuera útil. ¡Está listo de la derecha! ¡Emmanuel Villarón! ¡Ajúen! 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 ¡Ven a la derecha! ¡Ajúen! ¡Ajúen! ¡Ven a la derecha! ¡Ven a la derecha! ¡Ven a la derecha! ¡Vamos! son número 9, son 18 y nos damos, falta foco, para saber, la teta, el cauditará campeón este campeonato de 5, de la categoría de 3, 3, 3, 2, 2 minutos, caray, en el peri, Pantera Negra, aquí hay el reto, puerto, la pierna, un pantu, está que está echando un pano, está que hay en el prese, ¡eh! En Pantera Negra, San Pramón, ¡ahí está! ¡Rapuerto, hermano, trae, buen escogedores! ¡Todo solo, ya cobró el año! ¡Juarisco, juarisco, juarisco! ¡Es un barretón! ¡En Don Pablo, que es Pablo, con menores, ¡ah! ¡Ah! ¡En el centro de los Corrales, en esta puerta, vengan, en esta puerta, vengan, en esta puerta, vengan, en Maizel! ¡Oca Reyes y a los Corrales! ¡Oca Reyes y a los Corrales! ¡Se espanta! ¡A seguir creciendo! ¡Hueco, hueco, hueco! ¡Hueco, la tumba, dentro de Don Pablo, que es! ¡Y pa' el filo, el Ludo Campo, ya! ¡Lada, Lada, con un minuto, un poquito, mira, se va, Lada, cerrando! ¡Humar Rodríguez! ¡Lada, Lada! 30 segundos 30 segundos bueno vamos no el 8 tercera salida quedan así a no